Pero ahora nos vamos a ir en directo porque tuvieron a un hombre, detuvieron a un hombre que trató de entrar armado a la Casa Rosada con este, con esta arma, con una Magnum 44. En el lugar está Diego Pietra Fesa. Diego. Germán, ¿cómo estás? Bueno, todavía sigue la conmoción aquí en la sede del Gobierno Nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió? En principio vamos a decir lo que pudimos reconstruir porque la información oficial de lo que ocurrió en su modus operandi todavía es muy escueta. En principio una persona se acerca a una de las dos entradas que tiene la Casa Rosada, en este caso la que está en Balcarce 50. Insistimos que esta es información que nosotros reconstruimos que todavía no ha sido confirmada oficialmente. Sí que alguien como este señor que estás viendo en imagen quiso entrar, solo que en lugar de sacar una foto dice, vengo a ver al Presidente de la Nación. El policía de la Galita, lógicamente, le dice, bueno, ¿tiene audiencia? No, no tengo, no hice ningún trámite. Entonces le explica al policía que para pedir hablar con el Presidente tiene que hacer un trámite administrativo. Y es allí cuando este hombre se retira, caminando como estamos nosotros, por aquí hacia la avenida Hipólito Yrigoyen en su cruce con Balcarce y cuando se acerca a la boca del subtea, siempre caminando, siempre en principio, según reconstruimos, sin llamar demasiado la atención, tira un maletín exactamente aquí hacia el interior de la Casa Rosada. Cuando la policía, que también está postada aquí, porque también hay una garita, ve este movimiento, inmediatamente abre el maletín, se encuentra con el arma que ustedes mostraban, avisan a lo que es el segundo círculo de seguridad de esta Casa Rosada, que está en la parte externa del enrejado, y de inmediato se detiene a este hombre. ¿De quién hablamos? Bueno, según identifica la policía, Francisco Ariel Muniz, de 36 años, según pudimos reconstruir nosotros, es un artesano. Periodistas acreditados aquí en la Casa Rosada dicen que incluso lo suelen ver por la zona, que es alguien que pone su manta por aquí, en los alrededores de la Casa de Gobierno. De inmediato, claro, producida la detención, llega un grupo de peritos, bastante numeroso, por cierto, de la Policía Federal, peritan el arma, peritan el maletín, recorren la zona y se llevan lo que recogieron para ser investigados y esclarecer qué fue lo que pasó esta mañana. Hablamos de un episodio que ocurrió apenas pasadas las 9, cuando, según podemos reconstruir, pero todavía no confirmar, el presidente de la Nación ya estaba aquí. Bien, Diego, gracias. Cualquier cosa regresamos. Johnny, extraño incidente. Sí, es raro. Vamos a complementar lo que decía Diego muy bien. Macri estaba en Casa Rosada al momento del hecho. La causa está caratulada como intimidación. La tiene el juez Ariel Lijo. Y algunos datos que me aportaban desde el Ministerio de Seguridad. Muñoz, Francisco Ariel, 36 años, actividad principal, servicio de transporte urbano de carga. O sea, podría ser tranquilamente camionero, además de artesano, podrían convivir una cosa con la otra. Domicilio Fiscal en la calle Paez, en San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Pero hay un dato más raro todavía. Era administrador, mirá esto, fíjate, de la cuenta de Cambiemos del PRO, en General Pinto, provincia de Buenos Aires. Es rarísimo. El hombre que intentó entrar hace instantes a Casa Rosada, armado en un maletín con esa Magnum 44, era community manager, administrador de la página de Cambiemos de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Y ahí estás viendo en la imagen, si te fijás a la derecha abajo, está el nombre. La firma de él. Exactamente, de Muñoz Francisco Ariel. Es raro, la verdad. ¿Ves? Ahí está, en amarillo. A lo mejor lo que quería este hombre era regalarle el arma. Sí, como ser compañero y querer regalarle el arma para que se defienda Macri en este contexto de situaciones raras. ¿Cuál es insólito? La verdad, muy raro. Estoy tratando de entender esta situación que es inentendible. Habló la ministra, habló Patricia Bullrich, y esto decía. Había tenido una relación superficial con el PRO y eso es lo que utilizaba como mecanismo para pedir una entrevista con el presidente, pero bueno, los mecanismos funcionaron todos, se lo derivó a los lugares que tenía que ser derivado y hoy se vino. Ya el año pasado había enviado un regalo un poquito extraño, un hacha, es decir, que la persona evidentemente habrá que hacerle análisis psiquiátricos y ahora vino con este revólver. Así que creemos que es una persona que puede tener algún tipo de problema, ya se va a derivar a los análisis médicos y está bajo, por supuesto, ya la justicia y la Policía Federal lo tiene detenido hasta que la justicia ordene qué hacer. Bueno, ahí estaba entonces Patricia Bullrich. Es extraño, como decíamos, todo este incidente, pero esto que aporta que él ya le había regalado un hacha. Sí, es rarísimo. Es un obsequio bastante particular. Como queriendo ayudarlo al presidente para reforzar su seguridad personal. La verdad que es muy extraño. Ya habíamos tenido un incidente raro en la Casa Rosada en el año 2017. Ustedes se van a acordar esta imagen. Tremenda imagen. El Renault 19 que entra, mirá, la locura. Entra literalmente hasta la puerta de la Casa Rosada. Renault 19 gris, modelo 1997. Una persona que estaba con las facultades mentales alteradas. Terminó internado en el Borda, Germán, y fue declarado inimputable. Y el hecho, yo recuerdo bien, Mauro, generó un recambio total de los agentes de seguridad, claro, de la primera línea de la Casa de Gobierno. Mirá, llega hasta la puerta literal de la Casa Rosada. Y después habíamos tenido un episodio bastante menor en los abrojos, la quinta donde vive el presidente Macri en Malvinas Argentinas, donde un grupo de chicos y chicas, adolescentes, 20 y pico años, habían intentado entrar. ¿Se acuerdan? Que después Macri mismo le sacó importancia. Hicieron hacer como una broma, un chiste, pero bueno, no deja de ser la residencia del presidente. Claro. Pero bueno, esto es un hecho delicado, porque, insisto, intentaron entrar con un arma. Y bueno, finalmente esta persona que está detenida seguramente tendrá análisis psiquiátricos en breve. Gracias.